Este es un edificio muy particular en Iruña, está reformado y es difícil reconocer lo que pudo ser hace unos siglos. Estamos en la Navarrería, este es un barrio importante, por una parte porque aquí se asentó el poder político español después de la ocupación de 1512 porque aquí había estado también el poder político independiente y porque en esta zona, en este barrio, este barrio fue un lugar importante de la resistencia tanto cuando tocó sublevarse contra el poder de un rey francés en la Edad Media como cuando tocó enfrentarse a la ocupación española. En los últimos tiempos yo creo que ha habido muchos cambios en Navarra, cambios políticos, cambios sociológicos. Durante mucho tiempo la Navarra foral y española vendía una imagen de prosperidad, una especie de oasis navarro donde aquí la sanidad, la educación, la economía funcionaba de maravilla. Y ese es lo que se ha vendido durante mucho tiempo y eso se ha caído en los últimos tiempos. Cada vez menos gente cree en este régimen porque entiende que no es un régimen capaz de garantizar la prosperidad, la igualdad de la ciudadanía y, entre otras razones, porque se ha demostrado que es un régimen corrompido y corrupto desde el fondo. No se trata de algún caso aislado, se trata de que el propio régimen tiene en su ADN la corrupción y lo hemos visto. Bueno, estamos en uno de los parques más bonitos a mi entender de Iruña, en el Parque de la Medialuna. No lo sé, seguramente porque también me trae recuerdos de Chiqui, pero en cualquier caso yo creo que es uno de los emblemas de la ciudad, sus parques, y creo que es uno de sus tesoros. Y este en concreto porque domina finalmente todo lo que es o una parte importante de la cuenca de Pamplona. UPN, y se ha visto en esta crisis, sabía gobernar con mayorías absolutas y cuando las arcas estaban llenas, pero cuando toca gestionar la no mayoría absoluta y, por lo tanto, la necesidad de consensos, y sobre todo y fundamentalmente que hay que trabajar con las arcas vacías, compartiendo esfuerzos y haciendo de la austeridad una oportunidad y no una imposición de recorte, en fin, se ha visto que UPN en esto es bastante incapaz. Los requerimientos de cambio para Navarra creo que urgen. Yo a veces recuerdo que en 2015 haremos 40 años, más 40 en Navarra, de casi no cambio de régimen. Leire es la cuna espiritual del Reino de Navarra. Aquí se va forjando un poco la identidad del Reino, en torno a la Iglesia, al cristianismo, que es una de las características esenciales de Navarra, igual que de la mayoría o de todos los pueblos de España. Yo no digo que esto sea un paraíso, como dijo alguien hace poco, pero la verdad es que Navarra hay que salir fuera, yo creo que afortunadamente la gente se sale fuera, o ha podido salir fuera, y yo creo que cuando te das una vuelta por el mundo, te das cuenta de que Navarra está en una situación muy privilegiada, desde el punto, y que, por cierto, cuando se dice ¿qué se ha hecho con los dineros públicos? Pues a lo mejor alguien ha metido la mano en el cajón, yo no lo digo que no, yo no niego ni... ¿El escándalo de la caja de oro? Hombre, el escándalo de la caja de oro son unas dietas que, comparados con el mundo económico, pues la verdad es como una gota de agua, pero bien, podremos decir que esa gota de agua es mortífera, pero lo que quieras, pero es una gota de agua. Pero cuando vas por Navarra, tienes carreteras, que ahí están, tienes embalses, que ahí están, tienes unas infraestructuras, que ahí están. Yo creo que, al final, el pueblo navarro es lo suficientemente sabio, y yo espero que la hipótesis de un gobierno que pivote sobre quienes hasta ahora han estado aplaudiendo y jaleando la violencia terrorista, pues no, me parece que no es posible. No es posible, yo creo que no es posible. Ciertamente que dependería eso del Partido Socialista, pero al final siempre el Partido Socialista no ha traspasado los límites y yo espero que no los traspase. Bueno, estamos aquí en un enclave natural fantástico, es la Laguna de Pitillas, que es una balsa que reserva natural y para mí significa mucho, pues es mi localidad natal y es donde paso buenas horas del día cuando estoy de vacaciones o estoy fiesta y, bueno, pues como se puede ver, es un enclave fantástico tanto para pasear como para hacer deporte y disfrutar de la naturaleza, una cosa que me apasiona. Hay quienes tenemos unos sentimientos muy navarristas, que nos sentimos muy cómodos dentro de la nación española, hay quienes pues tienen un sentimiento más de pertenencia a otra comunidad, a la comunidad autónoma vasca, con la cual quieren montar otro ente, pero hay un elemento en común y es lo que más me interesa. Creo que todos nos sentimos navarros, que queremos seguir siendo navarros y vamos a poner en común lo que más nos une, desde el respeto a las distintas cosas que podemos tener para seguir adelante, que es lo importante. Bueno, yo creo que en Navarra hay una pulsión de cambio muy importante, esto sí que se percibe en la ciudadanía, se ve que se ha acabado una etapa, que se ha agotado una etapa, una etapa que ya va para 25 años, 24 años, de gobierno prácticamente ininterrumpido de UPN y hay una pulsión de cambio y un deseo de cambio. Ahora lo deseable es, y creo que eso es lo que queremos todos los navarros, es enfrentarnos a una situación de solidez institucional, de tranquilidad institucional, donde los gobiernos, el gobierno que venga, ese gobierno de cambio sea lo suficientemente robusto como para poder hacer frente a los retos que tenemos.